Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, como todos saben, a partir de que entramos en la adolescencia, un montón de cambios empiezan a surgir en nosotros. Ya sean físicos, intelectuales y sobre todo sociales. Hago este hincapié, porque en mi opinión no son los más importantes, sino los más notorios y drásticos. Porque te puede pasar de haber tenido un grupo de amigos toda la vida y de repente al entrar en esta etapa cambiarlo completamente. Yo desde que nací siempre fui a un complejo de departamentos en Mar del Plata con mi mamá para la semana de Año Nuevo como tradición. Al ir todos los años en esta misma época del año, a medida que pasó el tiempo se fueron formando muchos grupos amigos de las personas que iban siempre. Y entre ellos el mío. Recuerdo que nos decían los cuatro fantásticos, porque nos pasamos todo el día juntos y bueno, éramos cuatro. Íbamos a la playa, pileteábamos, hacíamos los famosos partidos de pool y tomábamos mucho helado. Pero resulta que en el año en el que cumplí los 12 años, las cosas cambiaron. Porque entró mucha gente nueva y así como pasa en el colegio, los grupos cambiaron. Mis amigos empezaron a relacionar con estas nuevas personas, que para serles sincera, no me caían muy bien. Pero un día en el que estaba con mis amigos en la playa, se fueron antes y como me quedé sola, medio que me vi obligada a charlar con alguien para no aburrirme. Y me crucé con esta chica que se llamaba Ana. Nunca había hablado con ella, ni tenía una conversación. O más bien, nunca había tenido la oportunidad. Porque, no sé, desde la instancia no parecía mi onda, ni tampoco sus amigos. Pero cuando empezamos a hablar, me di cuenta de la cantidad de afinidad que teníamos y todas las cosas que compartíamos. Y a partir de ese día nos hicimos mejores amigas y nunca más nos separamos. Digamos que terminó todo bien, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo es que esto que me pasó a mí de descubrir una nueva persona que en realidad la tenía al lado mío, le pasa a tanta gente? Déjenme decirles que, desde mi opinión, esto ocurrió debido a que yo le impuse un juicio previo a Ana gracias a sus amigos y a cómo la veía desde la distancia. Es decir, yo ya suponía cómo iba a ser ella, gracias a esta pequeña fuente de información que tenía, que se llama prejuicio. Pero déjenme decirles que el problema con los prejuicios no es que estén mal o que sean mentira, sino que están incompletos. En pocas décimas de segundo, los seres humanos nos formamos una imagen de la otra persona que se basa en el concepto irracional o automático de las personas son más sencillas de lo que creemos. Es el, todos los X son iguales, no le des más vueltas. Donde esa X se puede reemplazar por personas que les gusta esto o lo otro, personas que se visten así o asá, o personas que tienen estos amigos o aquellos. Un estudio realizado en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, dice que a partir de esta primera impresión, nosotros ya somos capaces de juzgar la agresividad, la eficacia y el grado de confianza que nos merece una persona determinada. Para ello, nos basamos en su comunicación no verbal, como sus gestos o su forma de mirar, y en sus rasgos físicos. De hecho, esta primera imagen es tan potente que los hechos raramente la desmienten. Es decir, que yo una vez que ya le puse un calificativo o una etiqueta a alguien, es muy difícil que mi mente la cambie, más allá de que tenga mucha voluntad. Para comprender cómo surgió esta costumbre, investigué y me di cuenta que es el resultado de una adaptación evolutiva. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir si lo que tenían adelante, animal o persona, era confiable o no. Pero sin irme tan atrás, en la época de nuestros padres o abuelos, el sujeto a juzgar se definía más por su ropa, su pensamiento, su familia o su sexualidad. Y hoy en día, más allá de que la sociedad ha evolucionado, algunos de estos aspectos siguen sin ser absolutamente aceptados por la gente. Aunque se han modernizado. Hoy se podría decir que se juzga la marca de la ropa, o el modelo de tu celular, o en qué barrio vivís. Esto pasa debido a los ideales que fueron pasados de generación en generación hasta llegar a la nuestra, creando conexiones en nuestro cerebro que definen cómo debería ser una persona debido a una cantidad de características ya establecidas. Por ejemplo, digamos que van caminando por la calle y ven a una persona durmiendo en la vereda. Es muy probable que activen esa especie de modo de defensa, ¿no? Pensando que puede ser alguien peligroso o algo parecido. Cuando en realidad es muy probable que era alguien que estaba durmiendo en el lugar donde pudo. O un ejemplo más sencillo. Seguramente, ni bien Julián Costa entró vestido de esa manera, todos ya lo habían prejuzgado. Todos estamos de acuerdo que esto es algo que pasa desde hace mucho tiempo y sigue pasando. Así que me gustaría invitarlos a que nos forcemos a nosotros mismos a abrirnos a la otra persona para poder conocerla y a romper con estas conexiones e ideales que fueron pasados de generación en generación hasta llegar a la nuestra, para crear nuevos más similares a lo que es el hoy en realidad. Y recordarles que aunque nuestro cerebro funciona de esta manera, acostumbrado a juzgar las cosas con anticipación, es muy importante reconocer que nuestro prejuicio no define a las personas. Solo somos capaces de observar de acuerdo a cómo son las cosas, no como son realmente. Muchas gracias. ¡Ah! Y una cosa más. Hay un estudio que dice que el 80% de esta sala me creyó seguramente más inteligente o más culta por el simple hecho de que tenía anteojos, que en realidad no los necesito. ¿Ven? Ni bien había entrado, ya me habían prejuzgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!